Vamos a comenzar a mojarnos Y después vamos a comenzar a quemarnos A su nombre Aleluya Bien vive Dios es bueno Dios es maravilloso No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nada Una vez más No lo quiero a los Ni tampoco a las No lo quiero a los hombros Lo que quiero es Nadar Y dice Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios No quiero a los tobillos No lo quiero a las rodillas No lo quiero a los hombros Lo que quiero es nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios Yo quiero correr En el río de Dios Yo quiero correr En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios Yo quiero saltar En el río de Dios Y de allá lo que se mueva Se mueve por aquí y se mueve por allá Ahí se mueve por aquí, ahí se mueve por allá Yo quiero correr, yo quiero danzar Yo quiero cantar a Cristo mi Rey Yo quiero, yo quiero, yo quiero saltar Yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar Yo quiero, yo quiero, yo quiero saltar Yo quiero, yo quiero, yo quiero cantar, yo quiero saltar, yo quiero cantar, yo quiero saltar a Cristo mi Rey. Yo quiero cantar, yo quiero saltar, yo quiero cantar a Cristo mi Rey. A su nombre, a su nombre, a esa palma, téngala ahí, esa palma para Cristo. Y menos dice así Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva en Nazareno y hasta aquí. En Nazareno ya llegó, te toca a ti, te toca a mí, te toca a ti el poder de Dios. Te toca a ti, te toca a mí, te toca a ti el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, el Nazareno ya llegó Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Que déjalo que te toque, que déjalo que te toque, que te toque Nazaret Que te toque, que te toque Nazaret Que te toque Nazaret Y fuego te está cayendo, y fuego te está cayendo Y fuego te está cayendo, y fuego te está cayendo, y fuego te está cayendo Y préndete mi hermano, y préndete mi hermano, y préndete mi hermano Y fuego, y fuego, y fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, sí, sí, quiero poder 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 Poder, poder de Dios Poder, poder de Dios Poder, poder de Dios Poder, poder de Dios Sí, sí, me está cayendo Sí, sí, me está tocando Sí, sí, me está cayendo Sí, sí, me está tocando 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 Siento yo, siento yo, siento yo el poder de Dios Siento yo, siento yo, siento yo el poder de Dios Me está, me está encendiendo, me está, me está encendiendo Me está, me está encendiendo, me está encendiendo el poder de Dios 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 Sama y que cantaba, guitarra y asama Etreveseta, guitarra masiva Ahí está, ahí está, ahí está esa palma Ahí está esa palma un poquito más rápido que se mueva Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Solo dale la libertad, solo dale la libertad Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene Que te llene, que te llene, que te llene Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Yo siento el fuego, yo siento el fuego Dígalo conmigo, dígalo conmigo Siento el fuego, siento el fuego Y fuego me descosté Te cayó, te cayó El poder de Dios Te cayó, te cayó a ponerte dio te cayo, te cayo. Ahí está. Ahí está ay Bem que él está cayendo, Y dale libertad Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Ahí está en tu vida, ahí está en tu vida Ahí está en tu vida, ahí está en tu vida Recibe, 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 recibe Sí, 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 aleluya Ese río de agua viva Que salpica para vida eterna, mi hermano Sí, señor Alábale a su nombre A su nombre Dale palma fuerte a Cristo, aleluya Gracias, señor